Muy buena exposición, nos decían los integrantes de Río Cuarto que no hay un solo lugar vacío, o sea que la exposición está llena, hay 700 expositores, lo mismo está pasando en todas las exposiciones de la provincia de Córdoba, quiere decir que las políticas que venimos aplicando están dando resultados, esas políticas han facilitado para que haya una cosecha récord, para que haya un récord de exportación de carne, para que haya carne y alimentos para todos los argentinos, así que este es el camino a seguir. Estamos compartiendo este momento con la gente de la Nación, con dirigentes del sector productivo, tratando de estar presentes junto a la sociedad de Río Cuarto por el esfuerzo que viene haciendo y también generando y alentando a nuestros productores que sigan apostando por el progreso del país. Por suerte una exposición cada día más fuerte, más grande, más nutrida y no solo mostrando productos agropecuarios, hay productos comerciales, productos industriales, porque estamos dentro de una comunidad en la que convivimos todos los sectores. Tanta gente que arriesga y que pone trabajo, que le dedica su tiempo en mostrar lo que hace todos los días. Y los vamos a acompañar más todavía, estando más cerca, pero paralelamente vamos a seguir generando condiciones para que se genere empleo privado en todos los lugares donde se produce. ¡Gracias! ¡Gracias!